Bueno chavos, pues les traigo este video donde voy a utilizar estas 3 unidades rojas que son expertas en este Extra Ops y también el Vine Robot que están dando en este Extra Ops Básicamente son las 3 unidades rojas de este Extra Ops rojo Bueno, vamos a comenzar con el Mecha Laser de anillo color rojo Bueno, esta unidad level 50 y el rango oro tiene un costo total de 198 de AP Su HP super los 28.000 y su producción super los 2.000 lo hace en unidad con un HP algo alto y una producción entre normal y lenta para su coste de AP Su resistencia se puede considerar normal y su movimiento se puede considerar rápido Su ataque largo super los 2.400 y su ataque especial super los 2.700 lo hace en unidad con una potencia a considerar y con una distancia media y larga respectivamente para los ataques Su resistencia es normal para todos los atributos y tiene el Team Bonus de Mars Elite Vayamos a ver su lista de habilidades Su primera habilidad sería de ofrecer la armadura que aumenta el HP de la unidad Su segunda habilidad sería disparo de precisión que agrega el crítico a los ataques especiales Su tercera habilidad sería anillo láser Que básicamente duplica el número de los ataques especiales También aumenta la potencia de los mismos Y su cuarta habilidad es control del triunfo magnético Que a comparación del mecha azul Este tiene la probabilidad de aturdir al enemigo con un ataque especial en vez de con un ataque largo Esta es una gran diferencia a decir verdad Esta unidad si está bien empleada básicamente puedes estunear a todo lo que esté en su alcance Eso si se expone más o menos al daño por el ataque bueno la distancia al ataque largo Pero ya bien empleada sinceramente si hace estragos Como podemos ver pues si lanza bastantes disparos y si hace bastante daño Un dato curioso es que en cuanto al especial el mecha azul tiene más alcance No me estoy bromeando ya los he comparado y si tiene más alcance el mecha azul en cuanto distancia Pero aún así la gracia de este es básicamente la probabilidad de aturdir con el ataque especial Así que si les recomiendo obtener esta unidad ampliamente Porque se puede utilizar ahorita en el online En los asaltos y en básicamente todos los tipos de juego Bueno la siguiente unidad a analizar sería el Edgashowu Hidrofo Bueno esta unidad level 50 y el grango bronce tiene un costo total de 320 de AP Su HP super los 15.000 y su producción super los 700 Lo hacen ahora con un HP normal y una producción normal para su costo de AP Y teniendo en cuenta que es una unidad aérea Es de mucho destacar eso Su resistencia se puede considerar normal y su evento se puede considerar normal por ser aéreo Su ataque largo super los 1500 y su ataque especial super los 16.000 Lo hacen una unidad con una potencia a considerar Su resistencia es un poco alta de 0 para todos los atributos Y tiene el team bonus de Sainalred o como se pronuncia lo de Sainalred Bueno en su lista de habilidades podemos ver que su primera habilidad y la más destacable es Aumento de alcance de lanzamiento Que aumenta la distancia de vuelo de todos los proyectiles Su segunda habilidad sería Refosar Alma Que aumenta la potencia a todos los ataques Su tercera habilidad sería Disparo de precisión Que agrega el índice crítico a todos los ataques especiales Y su cuarta habilidad es Armadura Completa Que aumenta el HP la unidad y bastante Algo que se me hace raro que lo hayan puesto Porque obviamente no va a durar tanto ni con tanto HP Pero igual es un buen detalle Y quien sabe como no he mejorado la habilidad pues no he visto en si cuanto HP tiene Y quien sabe así a trango platino si saque buen partido Aún así si calé esta unidad Y me sorprendió que durara bastante a decir verdad en una partida en línea O en varias más bien Creo que como ya hay menos antiaéreos Ahorita ya los aéreos sobreviven un poco más Aún así una unidad antiaéreo o escotia Y estas unidades pues ya desaparecen Esta unidad simplemente no es recomendable hacer el ataque especial por obvias razones Ya que si se adelanta exactamente pegadito a la unidad enemiga de las líneas delanteras Y ahí es obviamente cuando como decirlo Bueno ahí obviamente muere así sencillamente Así que yo os recomiendo que más bien se mantenga sin hacer el ataque especial Y solo se la pasa haciendo el ataque largo Este ataque largo sinceramente si tiene una buena distancia Casi no retrocede la unidad Lo cual eso es un poco bueno Y la verdad si hace su ataque bastante seguido Es muy recomendable nada más por eso Así que pues para asaltos está muy bien también Ya que las granadas ahí si las granadas esas que avienta están de lujo Y la última unidad a analizar sería el Brain Robot Marciano o el Brain Robot Drogo Bueno esta unidad level 50 y al grango plata tiene un costo total de 1000 de AP Su HP super los 86000 de HP Y su producción super los 2000 casi casi llegando a los 3000 Lo hace una unidad con un HP entre normal y alto Y una producción lenta para su costa de AP Su resistencia se puede considerar este normal Y su movimiento se puede considerar entre normal y lento Su ataque largo digo su ataque de corto super los 3000 Su ataque largo super los 1700 Y su ataque especial super los 2300 Lo hace una unidad con un daño considerable Con una distancia media Su resistencia se puede considerar normal para todos los atributos Excepto para ataques framígeros Ya que para este atributo es más alto Algo que me sorprende sinceramente Ya que no me acuerdo haber visto una unidad Que tuviera más alto lo del fuego que las demás unidades Así sencillamente Tiene el Team Bonus de Mars Elite O sea que comparte el Team Bonus con el mecha láser de anillo rojo Lo cual hace que disminuya su AP en un 10% En sus habilidades podemos ver que su primera habilidad es armadura completa Que aumenta el HP de la unidad bastante Su segunda habilidad sería de ofusar armas Que aumenta la potencia de todos los ataques también bastante Su tercera habilidad sería tueno arco Que al igual que en el Bindrot original Cambia las balitas esas tipo mono EG A un pulso electromagnética O un ataque PEM por así decirlo Y su cuarta habilidad sería control electromagnético Que agrega la probabilidad de atribuir a los enemigos con ataque especial Básicamente estas dos unidades son las mismas que el Bindrot rojo Nada más varía entre estas dos características Bueno pues En plata sinceramente Se me hizo una muy buena unidad Así que pues no tuve que esperar a volverla ahora Y también digamos que ahorita no estoy tan metido en MSA Aunque ya di en los spoilers Pero ahorita digamos que prefiero jugar al Yu-Gi-Oh Y conseguir cartas antes de subir el video Que ya hubiera querido subir Pero son detalles Ahora hay que destacar algo de esta unidad Esta mugre cierga de aquí Da unos 4 o 5 golpes continuos Cuando apenas está llegando al final Así que esta unidad si hace bastante daño Eso tengo que destacarlo y bastante La verdad si es una muy buena mejora del Brain Robot Básicamente lo compensa No es tan tan poderoso Por suerte no tiene una gran distancia Pero también este Si tiene unos detallitos que no me agradan Aparte del recolor Pero en si es aceptable la unidad Es básicamente la mejora del Brain Robot Que muchos pedían después de Unas cuantas actualizaciones Que incluso muchos dejaban de utilizar A la misma unidad La original claro Y pues ahorita Esos que se acuerdan O que tienen la esperanza de eso Pues mínimo con el recolor Aunque sea recoloreado Vuelvo a repetir Pues ya tienen un pequeño gusto Ahora vamos a pasar Con un tema muy importante Muchos ya saben que dice aquí Pero igual para los que no sepan Vamos a ver esto Ya confirmaron que va a salir MCA 2.0 Lo cual tiene buenas cosas Así a muchos les creo ilusiones Pero no se hagan tantas ilusiones Porque sinceramente con SNK Quien sabe Obviamente podemos tener Una gran satisfacción Con esta actualización Que viene O bien una gran decepción Pero al menos Nada más Con el detalle de los Ops Que es lo único que han dicho Yo me siento un poco más cómodo Y creo que mínimo Agregará un poco más de variedad Haciendo que debiera el juego Por unos cuantos meses más Esto la verdad Si cayó mucho A bien Mucho Bueno Si me cayó bien a mi Y a muchos jugadores Lástima que también Muchos jugadores Se estuvieron regalando Su cuenta Estos días ¿No? Bueno Obviamente está mal traducido Esto Pero aquí podemos ver Leer que dice Próxima gran actualización De un pie O más bien En pie Antes de la introducción Primero Uno es Modo historia No otra historia El Extra Ops No la Extra Ops Agrega nuevos mapas Y Y las unidades históricas Aparecerán otra vez ¿Qué quiere decir esto? Que unidades Que antes Que solo se podían conseguir En anteriores Extra Ops Posiblemente aquí se Puedan Obtener otra vez Estad atentos También cuenta con un montón De actualizaciones Obviamente Nada más dan estos Estas imágenes Hay otra que sufrió por ahí Pero no No la tengo ahorita Sinceramente Nada más había visto ¿Cómo se? ¿Qué había visto? Yo no me acuerdo ¿Qué tenía tanto esa imagen? Bueno El detallito es que Aquí podemos ver esto El modo de otra historia Lo cual Este Si agrega un plus Con un bonito fondo De imagen Tengo que destacar eso Y aquí Como un modo De historia Donde se pasan hablando Como monigotes RPG No más que está en chino Y como O chino No ven No más bien japonés No sé la verdad El idioma asiático Para mí Casi todos Nada más Se diferencia Entre que unas son más curvas Y otras más cuadradas Pero ya Así que no me empiecen A criticar Por favor Pero en si Se ve que si se viene bien La actualización Como dije No tengan tantas esperanzas Pero si tengan esperanzas Ya que No La verdad Siendo SNK Quien sabe Si vaya a ser Una gran actualización Así Todo lo que esperamos Balance Todo Que no creo Sinceramente Tal vez Añadan lo de Unidades prohibidas Para online Lo cual No estaría nada mal Sinceramente Si no hacen el balance Claro Pero Con esto La verdad Si se viene Complementando bien La actualización Ahora sabemos Por qué Este extra Dura un chingo De días Bueno Pues ya terminando Eso Nada más Me queda preguntarles A ustedes Que piensan Que vendrá En esta actualización Déjenlo aquí abajo En la caja De comentarios Para ver Cuáles son Sus opiniones Y ya Recuerden Hay que ser realistas No hay que Dejarse llevar Tanto así También Porque repito Ese SNK Ya nos ha traído Varias decepciones Una de ellas Aquí les vale Ejemplo más Este Reconocido por muchos O que muchos Recordarán Cuando empezó El balance De unidades Empezando con Donald Morden Que quitó El daño A base Pues muchos Se sintieron Algo satisfechos Por así decirlo Pero De la nada Parar de Estabilizar unidades Pero bueno Esos son Detalles Así que Repito Ustedes Que piensan Que vendrá En esta actualización No hay muchos En los grupos De watts Y los de messenger Que se volvieron Ayer locos Con esta Información Pues Que así Muchos Decimos Que va a haber Más Complejidad Tal vez Metan La batalla De gremios Lo cual Estaría Muy chido Vamos a poder Obtener las unidades De anteriores Sexto Casi confirmado Habrá un poco De balance Más variedad Este Y tal vez Incluso agregan Una quintabilidad Quien sabe Bueno Chavos Pues Ahora si Eso ha sido Todo por ahora Recuerda Deja aquí abajo En la caja de comentarios Lo que tu opinas Y pues Ya lo veremos Incluso Puede hacer Una De alimentación Y ojalá Y alguien Tenga suerte De decir algo Que se cumple Y que sea bueno Bueno Chavos Adios